A partir del 19 de septiembre se podrá visitar la biblioteca y la primera planta del Palacio de Liria. Con la vuelta de la Duquesa de Alba, de Goya y otros lienzos prestados al tise, la Pinacoteca Privada de los Alba estará completa por fin para el disfrute de todos. Entre otros lienzos de la mejor Pinacoteca Privada de España, ha vuelto esta mañana al Palacio de Liria la que fuera la aristócrata más poderosa de su tiempo. María del Pilar Teresa Cayetana Álvarez de Toledo, la decimotercera duquesa de Alba. Está en perfectas condiciones, tal cual los prestamos al Museo Tissen para la exposición de Valenciaga. La musa inmortalizada por Goya en 1975 es una obra excepcional. Lo más interesante es que este cuadro está en el estado original, tal y como lo dejó Goya. No ha habido restauraciones, posttirores, solo limpiezas muy superficiales. Entre otras piezas de valor incalculable y retratos familiares, la actitud señorial de la duquesa volverá a destacar en el Salón de Goya. Y no solo para los contados visitantes que aguardaban años su turno en las listas de espera, sino todas las semanas y para todos los públicos. Se podrá visitar toda la primera planta y sobre todo la biblioteca. A partir del 19 de septiembre. Eso me produce mucha satisfacción, poder compartir con todo el mundo las obras de arte que ha realizado mi familia a lo largo de los siglos. 600 años de mecenazgo y coleccionismo al alcance de todos los madrileños.